Recordad chicos que en ErenChange podéis comprar todos vuestros objetos de Rocket League, es una página dedicada única y exclusivamente a objetos de Rocket, con el código DualViews van a hacer un 3% de descuento en todas vuestras compras y además tenéis un chat en vivo que os resolverá cualquier tipo de duda y un sistema para conseguir dinero gratis dentro de la propia página que os hará conseguir inventarlo gratis. Más información en la descripción. Rocket League gratis está al caer, no falta nada para que salga ya por fin el juego gratis y es que ya lo tenemos en Epic Games. Para todos aquellos que estéis entrando en este vídeo y me preguntáis que cuándo sale, os voy a dar mi razonamiento y los pensamientos que tengo yo ahora mismo después de todas las actualizaciones y de todo lo que ha salido esta semana respecto a cuándo sale o cómo funciona el Rocket League gratis. Que durante todo el vídeo os voy a ir dejando los vídeos guía de cómo vincular cuentas, si perdo inventario, si puedo jugar con el PSNOW, si con el Game Pass y cualquier tipo de cosas, la cual voy a ir dejando por aquí arriba, os vais apuntando los vídeos, los ponéis en ver más tarde o lo que sea y los vais viendo para que os resuelvan todas las dudas. Si algún amigo vuestro la tiene también, pues pasarle el vídeo para que no tenga dudas y no la liéis, porque hay cosas del inventario que no se pueden pasar a otra plataforma o cosas que necesitáis saber para no perder dinero, así que ver los vídeos porque luego no quiero lloros. El caso es que chicos, para todos aquellos que estáis viendo este vídeo, que sepáis que en Epic Games, en el launcher de PC, ya está disponible Rocket League, que es donde va a estar gratis. Obviamente también en Play, en Switch y en Xbox, pero que sepáis que en PC, si buscáis ahora mismo en el Epic Games Launcher la palabra Rocket League, aparece ya en próximamente, ¿vale? Ya aparece la carátula cómo va a ser en el Epic Games Launcher, ya aparece obviamente que va a ser gratis y simplemente hay que esperar a cuándo sale. Dual, ¿y cuándo sale Rocket League gratis? Bueno, ¿y cuándo creo que va a salir o cuándo va a salir Rocket League gratis? Bueno, por lo más seguro es que sea antes del 31 o después del 31. Hay dos pensamientos de gente, ¿vale? Que piensa que van a meter el Rocket League gratis, que se van a cargar los seguidores, va a ver cuánta gente entra, la gente va a descubrir el juego, porque para la gente va a ser algo nuevo. Y básicamente en los días meterán el Rocket League gratis con todas las actualizaciones. Ya sabéis, que esto sí que está confirmado, que el día 31 están los nuevos rangos, la nueva temporada, el Rocket Pass 7 sí que no está confirmado, pero se puede prever que seguramente salga o el 31 o un día después. También tenemos los nuevos sistemas de torneos, que seguramente salga el día 31 también, porque supuestamente los torneos nuevos empiezan con la nueva temporada competitiva. Y si la nueva temporada sabemos que empieza el 31, está claro que los torneos también empezarán el 31. Lo que sí sabemos es que los torneos, la nueva temporada y seguramente los nuevos rangos sea lo confirmado el día 31. Y luego faltaría saber si van a meter el Rocket Pass 7 inmediatamente o van a esperar un poco, y si el Rocket League gratis lo quieren sumar ese día también o van a esperar un día después. Entonces hay dos pensamientos, o ponen el Rocket League gratis unos días antes, la gente entra, ve el juego, para ellos es nuevo, realmente va a estar bien. Es decir, la gente va a descargar mucho, va a estar gratis, como digo, se va a correr el rumor y bueno, va a ser esto, va a petar los servidores por todos los lados. Van a meter palomita, papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap el día 31, y que sobre el 1 o el 2 van a meter ya el juego gratis, para que cuando entre la gente ya esté metido todas las actualizaciones. Yo la verdad que no sé qué decantarme, ahora mismo estoy pensando más que puede ser después, pero podría ser perfectamente antes. Realmente desde el día de hoy hasta el 1 de septiembre serían las fechas críticas, serían las fechas en que en cualquier momento podría salir Roque Lee gratis perfectamente. A eso sí, en la noticia siempre puso que Roque Lee gratis sería a finales de verano, realmente final de verano es el mes de septiembre, con lo cual seguramente podría ser en septiembre. Como fecha muy tarde, tarde, tarde de que se aplace, de que todo vaya súper mal, serían últimos de septiembre, pero no creo que lleguen hasta final de verano. Podría ser, conocemos a Roque Lee, conocemos a Epic Games y podría llegar a ser, pero realmente la fecha crítica cuando se prevé que podría pasar todo esto, sería entre hoy y el 1 o 2 de septiembre. Normalmente no se debería de aplazar mucho más allá de eso, porque sería bastante raro, sería ya perjudicial incluso, porque ya sabéis que aquí, bueno, en Europa o en España por lo menos, a partir de mediados de septiembre empiezan las clases, empieza a quitarse la gente de YouTube, los padres empiezan a decir, tú ya no puedes ver la tele, tú ya no puedes jugar los fines de semana, tú ya no puedes... Y ya la gente consume menos videojuegos y horas y cosas. Entonces lo suyo sería, como digo, que antes del 31, cualquier día, puede ser hoy, puede ser mañana, pero lo suyo sería entre hoy y el 1 o 2 de septiembre. Si se aplaza más, pues ya sabéis, a esperar el mes de septiembre. Os iré notificando de cualquier cosa, ya sabéis que aquí, si os suscribís y activáis campanita, vais a tener todas las noticias de Roque Lee. Incluso ahora que ha salido lo de la pequeña noticia, ya veis que es una tontería de realmente, de que el Roque Lee ya está ahí la carátula, de que va a salir ya próximamente, de que esto ya es inminente, os traigo el vídeo para avisaros y haceros un repaso rápido de cómo va a ser esto y de qué pasa con el Roque Lee gratis, para daros un repaso a todos aquellos que estáis con dudas, que no paréis de preguntar por todos los lados, que nadie os da una respuesta, bueno, pues aquí estoy yo. Que aunque no pueda contestar todos los mensajes de Instagram, algunos sí que los voy leyendo, así que podéis escribirme ahí en Instagram, y básicamente pues intento responder o hacer vídeos que os puedan ayudar a vosotros, aparte de los vídeos que me gustan hacer a mí, de competitivo, de freestyle, o reacciones, o cualquier cosa. Así que chicos, espero que os guste la noticia en sí, ¿vale? Como digo, yo estoy un poco hypeado, estoy esperando el Roque Lee gratis, ya haré un vídeo de lo que espero y lo que creo que va a pasar, pero la verdad que ahora mismo estoy bastante hypeado y tengo muchísimas ganas de que salga ya gratis. O sea, ver ahora mismo la imagen del Roque Lee gratis próximamente en Epic Games, es como, hoy Dios mío, que viene, que he esperado 5 años para este momento. Así que estoy súper, súper, súper ilusionado. Así que nada chicos, espero que os haya gustado, os voy a dejar una partida de fondo en Grand Champion, por si queréis un poquito de entretenimiento también, así aprovechamos y es noticia, filtración, más gameplay en Grand Champion. Así que espero que os guste, no olviden suscribirse y activar la campanita y os dejo con el gameplay. Hola, muy buenas a todos chicos, estamos en una nueva partida en Grand Champion, estamos en 1700 puntos, 1600, estamos ahí subiendo, bajando, la verdad que no sé cómo estoy ahora mismo. Pero bueno, estamos por esos puntos. Y bueno, estamos jugando con el Reaper, probando el Reaper, que es, bueno, Hitbox Dominus, aunque realmente ya sabéis que aunque tenga la misma Hitbox, luego se siente muy diferente. Y básicamente lo estoy probando, porque bueno, esta temporada pues estoy súper orgulloso de lo que estoy consiguiendo. Estoy dando directo todos los días en Twitch, una o dos veces, ¿vale? Pues si me queréis seguir y no sabéis que tenía Twitch, pues ahí lo tenéis en el comentario fijado. Y estamos haciendo freestyle, estamos haciendo competi, estamos haciendo un montón de todo. Y he llegado a los 1700 en directo, súper orgulloso, de verdad. Además me acuerdo que la partida de los 1700 fue mi pi. Y nada, súper, 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 súper contento. Y estamos ahora, pues, como es final de temporada, ya sabéis que el 31 de agosto sale la nueva temporada, torneos y demás, pues estoy probando otros coches, estoy probando a jugar de una forma un poco distinta a lo que, como suelo jugar yo. Y la verdad que muy bien, la verdad. Muy contento. Cuidado que ese toque no ha sido bueno en todo. Vale. Y nada, pues estoy probando ahora el Reaper. Como digo, estamos en mis 600, mis 700. Vamos a ver si los compañeros sacan el balón. Vale, bien sacado. Lo consigues continuar, muy bien. ¿Quieto no la des más? Muy bien, la verdad, que lo ha hecho perfecto. Tira a portería. ¡Ah! La ha botado justo y se la ha metido hacia adentro. Estaba bien colocado, pero... Es un fallo un poco del nivel bajo, pero bueno, ya sabes que en Roquelic cualquiera la puede fallar y cualquiera te puede pasar un error de bronce estando en diamante o un error de diamante estando en Gran Champions. Eso es así. Y bueno, como digo, estoy andando directo todos los días, estoy jugando, estoy andando freestyle. Cada vez me salen más mecánicas, que es a mí lo que siempre me ha faltado. Siempre he tenido un juego súper, súper bueno de equipo, posicionamiento, rotación y todo, pero siempre las mecánicas ha sido lo que a mí me ha fallado. Y bueno, ahora estoy mejorando, la verdad. Pues eso, el estilo de juego sigue siendo el mismo de siempre. A pases, pases, pases y pases. Pero si en algún momento no tengo compañero, pues intento alguno de dribbling, flip reset, zenyshoot, master flip reset. Estoy intentando un poquito de todo. Y van saliendo bastantes cosas. Los que me veis en Twitch ya lo sabéis. Además me alegro mucho cuando acaban saliendo. Y nada, en cuanto consiga dominarlas, pues seguramente mi juego aumente. Y yo creo que para la próxima temporada, 1800, 1900 podría llegar a ser. No sé, soñar es gratis, pero yo creo que podría ser perfectamente, la verdad. Si esforzándome un poco en dos semanas, he llegado a 1700, yo creo que si una temporada juego durante meses en Grand Champion, jugando todos los días, y me pongo en serio, que hace años que no lo hago, yo creo que sí que puedo llegar perfectamente en 1800, 1900, la verdad. Iba a hacer un pase, pero... Igual no tenía ni que haberla tocado. Mi compañero llegaba solo. Muévela. Muy bien movida. ¿Tú ahora? ¿Para mí? Ah, no me ha visto. Va a hacer jugada en solitario. Pero ahí era un pase ready y fuera, ¿eh? O sea, se apuntaba bien, era gol. Le va a dar un pase al delante. Y le sale un pase a ese. ¡Qué suerte han tenido! ¡Qué suerte han tenido ahí! Le va a dar un pase hacia la derecha, mi compañero la cortó, y mi compañero metió el pase al de la izquierda. Pepo. Bien cortado. Muevo yo. Siempre hay que mover el balón, siempre. No hay nadie en mi equipo. ¿Están todos atrás? Pues va a ser F, ¿eh? Uf. ¿Cómo hacemos esto? Tendría que estar el del turbo en portería, porque si no... ¿Vale? Bien, salió bien. Vale, vale, vale. Digo, como no tenga turbo y vaya sin turbo, estoy muerto. Le da un pase al rival. A veces jugar con compañeros, o sea, con guiris me refiero, con extranjeros, o con desconocidos. El tema de jugar a pases es complicado, porque nunca sabes cuándo... Me cortan el doble. ¿Cuándo se van a tirar por el pase? Porque a alguien, si estoy jugando con él, le digo, izquierda, tuya, te doy pase, lo que sea. Y ya está. Ya sabe que se lo voy a dar. Pero uno de estos, en cualquier momento está mirando para otro lado, o no se espera que le pases el balón, porque la gente normalmente no pasa el balón. Es raro encontrar a la gente con playstyle de dar pases. Y la liamos. Buen pase, pero muy lento. Vale, vamos a poner el tubo de medio. Cuidado con el reded. Va a ir fuera. Al rebote nos vamos. Nos vamos de los dos. Siempre midiendo el rebote. Se la giramos a la escuadra y tenías el gol. Ahí está. Siempre intentar adelantaros al rebote lo más cercano que podáis. Y luego ya, pues apuntar a la escuadra. Y ya está. A ver, no es que tengas mala suerte ideal al alguero o lo que sea, debería ser gol. Tuya light. Y bueno, a ver la próxima temporada a qué puntos llegamos, qué rangos ponen. E intentaremos 1800 primera meta y luego 1900. A ver si llegamos poco a poco. A ver cómo va todo ese tema. Y bueno, ya sabéis que suscribiros a activar la campanita, chicos, subo todo lo que hay en Rocket League. Así que... A tope. ¡Oh! Pues ganamos la partida. La verdad que ha estado chula. Buenos pases, buena rotación, hago un fallo puntual. Hago un fallo puntual, pero bueno, lo demás ha sido muy buena partida. Y nada, ahí estamos, en 1650 y pico, así que muy bien, muy bien. Y nada, chicos, espero que os haya gustado la partida. Ya sabéis que podéis suscribiros, ya te voy a completar, como he dicho, para más contenido de Rocket League. Soy gran champion, hago reacciones, tutoriales, gameplay, de todo lo que hay en Rocket. Cualquier cosa que salga aquí estamos todos los días subiendo vídeos. De hecho, somos el único canal español que creo que actualmente lleva subiendo vídeos consecutivamente más de cinco meses o seis meses. Y bueno, pues aquí estamos dándole caña todos los días. Así que si queréis venir por aquí, aquí estamos. Y también en Twitch, que estaremos ahora en directo o más tarde, o echarle un vistazo que ahí está el canal en el comentario fijado. Y nada, que nos vemos en otro vídeo más. Así que nada, un saludito y adiós. Gracias.